Una de la tarde, 34 minutos. Hoy el gobierno presentó la agenda de la COP16. Durante el acto, la vicepresidenta y el canciller les hicieron un llamado a los grupos armados. Vamos nuevamente con Luis Eduardo Maldonado, pero para hablar de este tema, Luis Eduardo, adelante. Bueno, estamos hablando de dos hechos. La presentación de la agenda de la COP, que es una agenda azul que congrega a 145 países, 56 ministros confirmados y algunos presidentes, dijo el canciller, pero no entregó nombres. Y una agenda verde, que esto es un atractivo maravilloso para la ciudad de Cali, porque se trata de mostrarle al mundo las bellezas de esta ciudad, los atractivos, el turismo que tiene, venderle al mundo la ciudad de Cali. Pero hay una preocupación muy grande y es la situación de orden público. Por eso el canciller y la vicepresidenta le piden a los grupos alzados en armas, grupos ilegales que han amenazado la realización de la COP que den muestra de paz. Los grupos que al margen de la ley en esas zonas que siguen promoviendo la violencia hagan un acto, envíen una señal al país y al mundo y acuerden entre sí voluntariamente un cese al fuego y a las hostilidades. Por favor, denle ese regalo al país y a nuestras comunidades. Es la oportunidad para que permitan que un territorio que ha sido tan golpeado por la violencia, tan sufrido, pueda tener un momento de alegría y pueda plantearse desde esa convergencia regional una agenda de paz con la naturaleza. Alejandro Eder, el alcalde de la ciudad de Cali, dijo que no se va a dejar amedrentar de los grupos armados ilegales. Dice que va a blindar a la ciudad, habla de más presencia de la policía, 4 mil uniformados, y esto fue lo que expresó. Celebramos la contundencia con que se viene actuando, pero quiero recordarles a todos los presentes que los principales destructores del medio ambiente y de la biodiversidad hoy en nuestro país son los mismos que nos quieren poner bombas. No podemos seguir tolerando eso. Hago también el llamado a que por favor piensen y no actúen más de manera delictiva, pero también reitero el gran esfuerzo que están haciendo las fuerzas militares y la policía. Para frenar los brotes de violencia en la ciudad de Cali, la gobernadora Dilian Francisca Toro confirmó que ya compró dos equipos antidrones. Un equipo tiene la capacidad de derribar estas aeronaves cuando se acerquen a lugares que pueden ser atacados, como las bases militares, la policía, colegios, estadios. Y el otro equipo tiene la capacidad de neutralizar el vuelo de estos drones, me dice la gobernadora, que incluso es capaz de hacerlos devolver a su sitio de origen.